El despliegue de más de 23 mil efectivos de la PNC permitió una reducción de varios delitos incluyendo los homicidios durante la temporada de vacaciones aseguran las autoridades de la corporación policial. Comparando el 2017 con el 2018 hubieron tres homicidios menos reportados en cuanto a robos hubieron 26 homicidios menos de un total de 56 que se cometieron en este periodo y en cuanto a los hurtos hubo una reducción de 31 hurtos menos. Durante este periodo de vacaciones también se capturó a un miembro de la PNC por el delito de extorsión. El señor agente ONI 15302 José Inés Ortiz Aguillón quien está destacado en el puesto de San Carlos es un puesto que está en el municipio en el departamento de Morazán. Además se dio a conocer el consolidado de homicidios en el primer trimestre del año. Se reporta un incremento de 116 muertes violentas en lo que va del 2018. Es decir que en el 2017 se contabilizaron 823 y en lo que va del año 936. Las autoridades de la Policía Nacional Civil destacan que hay 97 municipios a nivel nacional que reportaron cero homicidios. Ángel Iraeta, Telenoticias 21.